Viene con alegría, Señor, cantando, Viene con alegría, Señor, Los que caminan por la vida, Señor, Sembrando tu paz y amor. Viene con alegría, Señor, cantando, Viene con alegría, Señor, Los que caminan por la vida, Señor, Sembrando tu paz y amor. Viene trayendo la esperanza A un mundo cargado de ansiedad, Un mundo que busca y que no alcanza Caminos de amor y de amistad. Viene con alegría, Señor, Viene con alegría, Señor, Los que caminan por la vida, Señor, Sembrando tu paz y amor. Viene con alegría, Señor, Viene con alegría, Señor, Los que caminan por la vida, Señor, Sembrando tu paz y amor. Viene con alegría, Señor, Viene trayendo entre sus manos Escuernos de hermanos por la paz, Deseos de un mundo más humano Que nace el bien y la verdad. Viene con alegría, Señor, Viene con alegría, Señor, Los que caminan por la vida, Señor, Sembrando tu paz y amor. Cuando el odio y la violencia Aniden en nuestro corazón, El mundo sabrá que por herencia Le aguardan tristezas y dolor. Viene con alegría, Señor, Cantando, Viene con alegría, Señor, Los que caminan por la vida, Señor, Sembrando tu paz y amor. Viene con alegría, Señor, Cantando, Viene con alegría, Señor, Los que caminan por la vida, Señor, Sembrando tu paz y amor.